Desgraciadamente he subido a la facta de la hipoteca y precisamente el caso este que tanto se habla de la calle Busco en la Codante Urbana es por el caso. Entonces me parece un poco muy fuerte que yo vaya a negociar al banco porque yo desgraciadamente llevo un año parada sin paro y bueno por eso el motivo he tenido que dejar de pagar la hipoteca y que a mí hayan, ustedes me lo han negado, se me lo han negado a mi compañero, que hayan cuatro cuerpos de policía en la puerta que me dejas a mí entrar pacíficamente para poder negociar en el banco y dos coches de patrulla pero grandes, dos burgonetas y cuatro coches. Entonces por favor sean un poco más enteros, más honestos y más transparentes. Y si ustedes realmente dicen que no van a enviar cuerpos de policía y demás, que todo se va a realizar pacíficamente. Yo sinceramente si yo voy a este sitio para negociar, para mí es como si a mí me acusaran como si yo fuese una terrorista. O sea que yo me acusaran como si yo fuese una terrorista. Bueno, yo creo que ya está bien porque si vosotros os ponéis en la situación de mi persona, aparte que tengo unos padres enfermos y demás, sabríais lo que yo estoy diciendo. Entonces si yo voy al banco, no me lo impidáis por favor. Es para negociar. Gracias.